Ustedes podrán decir en el Twitter lo que quieran y podrán contar ahí fuera lo que quieran, pero lo que cuento es lo que ocurre aquí todos los viernes. Y todos los viernes se vota y podría ser una lista inmemorable. Si quieres, contamos cuántas votaciones han votado con el Partido Popular, con quién han votado la supresión del CES, con quién han votado la Comisión de las Listas de Espera, con los mismos que producen las listas de espera, con los mismos que están privatizando la sanidad. ¿Con quién las han votado? ¿Con quién han votado la Municipal del Agua? ¿Se lo digo yo con quién lo han votado la Municipal del Agua? ¿Con quién han votado la movilidad, impedir la movilidad funcionando los trabajadores de Mera, o la Ley de Cuentas Abiertas, o tantas votaciones que votan todos los viernes? Por tanto, lazos los que quieras. La realidad, lo que ustedes votan todos los viernes. Podrán contar lo que quieran en el Twitter, insisto, pero la realidad es la que ocurre aquí. Gracias, señor Torre. La semana de los últimos días. Y eso, presidente, que además otro reportado pasó del minuto. Y termino. Para dar ejemplos fuera, hay que dar ejemplos dentro. Yo me pregunto qué participación tuvo la bestia de Podemos para elegir a Tore Rollo, al hermano de Bert.